En un... ¡ay! ¡Nací! El 30 de octubre de 1910, nace en Orihuela Miguel Hernández, en plena huerta del Segura. ¡San Pedro, abre la puerta! ¡Abre los brazos, Dios! ¡Y dale asiento! Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Capaz de impacientar a los mismos corderos que jamás se impacientan. ¡Ya vienes el mundo de todo! ¡Mirando estos cochinos tan espirituales, con callos y verrugas en la extensión del alma! ¡Jaigemule! ¡Jaigemule! ¡Jornaleros! ¡Jornaleros! ¡No permitáis que el rico se lo coma! ¡Jornaleros! 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 ¡Sólo por amor odiado! ¡Sólo por amor! ¡Sis de la tiniebla más súbita y más feroz! La sangre se entristece de debatirse sola. Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Cada ciudad dormida despierta loca. Exhala un aliento de cárcel. De sueño que ardi y llueve con un élitro ronco de no poder serada.